Ahí está, Scrapp con la pelota, Scrapp se va a levantar desde ahí, la canasta triple, le dejaron tiro y lo tomó Phil Scrapp Phil Scrapp le pide bloqueo muy arriba a Rubén Guerrero en el cambio con Vessel y sigue Phil Scrapp, pone rumbo al aro, la busca con la derecha, que buena canasta De Phil Scrapp puede ser la última acción de la primera mitad, la tiene Thomas Scrapp, Scrapp encuentra a su hermano Phil, viene la penetración Phil Scrapp se levanta para dos, canasta de Phil Scrapp, que ahí a media distancia está buscando, que está empatando A falta de seis para el final del tercero, recibe Phil Scrapp, se levanta Scrapp con mucho vuelo, que canasta de Phil Scrapp otra vez a cuatro metros Además jugada calcada Zulbrigen, para Thomas Scrapp, canasta, que buena salida de fondo, ahora de Mombucho Bradoiro Viene a trabajar de nuevo Scrapp, preparado por la ayuda Mike Tobi, aguanta Thomas Scrapp, se gira sobre su izquierda, se levanta para dos Otra más Los Scrapp Brothers Juega Vicedo, Vicedo para Thomas Scrapp, se juega el triple según llega, vaya triple de Thomas Scrapp, Germán ¿Esto qué es? Buena defensa, de nuevo rápido de manos a Torazky, le quedan tres para lanzar Roverson se juega el triple desde ahí, no El rebote para Phil Scrapp, canasta, canasta de Thomas Scrapp Ahí la tiene Thomas Scrapp, sobre su mano zurda, la dominante Scrapp apurando línea de fondo, tiene un reverso, se levanta, canasta de Thomas Scrapp Madre mía, qué partido Nueve para acabar, la tiene Phil Scrapp Siete, Scrapp cancelera sobre Nicola, proveita la fuerza de la acción, saca la falta, canasta, 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 canasta De Phil Scrapp para ganar el partido Quedan cuatro segundos, siete décimas Catorce puntos ya para Phil Alexander Scrapp